¿Quién es aquel caballero herido por tantas partes que está de expirar tan cerca y no le socorre a nadie? Jesús Nazareno dice aquel rétulo notable, hay Dios que tan dulce nombre no promete muerte infame. Después del nombre y la patria, rey dice más adelante, pues si es rey, ¿cuándo de espinas han usado coronarse? Dos cetros tienen las manos, mas nunca he visto que claven a los reyes en los cetros los vasallos desleales. Unos dicen que si es rey de la cruz descienda y baje, y otros que salvando a muchos así no puede salvarse. De luto se cubre el cielo y el sol de sangriento esmalte, o padece Dios o el mundo se disuelve y se deshace. Al pie de la cruz, María está en dolor constante, mirando al sol que se pone entre arréboles de sangre. Con ella su amado primo haciendo sus ojos mares. Cristo los pone en los dos, más tierno porque se parte. Oh, lo que sienten los tres, Juan como primo y amante, como madre la de Dios, y lo que Dios, Dios lo sabe. Alma, mirad como Cristo, para partirse a su padre, viendo que su madre deja, le dice palabras tales. Mujer, ves ahí a tu hijo, y a Juan ves ahí a tu madre. Juan queda en lugar de Cristo. Ay Dios, qué favor tan grande. Viendo pues Jesús, que todo ya comenzaba a acabarse. Sed tengo, dijo, que tiene sed de que el hombre se salve. Corrió un hombre y puso luego a sus labios celestiales en una caña, en una esponja, llena de hiel y vinagre. En la boca de Jesús pones hiel, hombre. ¿Qué haces? Mira, que por ese cielo de Dios las palabras salen. Advierte que en ella puso con sus pechos virginales una ave su blanca leche, a cuya dulzura sabe. Alma, sus labios divinos, cuando vamos a rogarle, como con vinagre y gel, darán respuesta a su ave. Llegad a la Virgen Bella y decirle, con el ángel, ave, quita su amargura, pues que de gracia sois ave. Sepa al vientre el fruto santo, y a la dulce palma el dátil, si tiene el alma a la puerta, no tengan hiel los umbrales. Y si dais leche a Bernardo, porque de madre os alabe, mejor Jesús la merece, pues madre de Dios os hace. Dulcísimo Cristo mío, aunque esos labios se bañen en hiel de mis graves culpas, Dios sois, como Dios, habladme. Habladme, dulce Jesús, antes que la lengua os falte. No os desciendan de la cruz sin hablarme y perdonarme. No os desciendan de la cruz sin hablarme y perdonarme.